Buenas tardes, me llamo Raquel Sonana y me encuentro en Irán. Bueno, uno de los sueños más grandes que he tenido en mi vida se me hizo realidad por medio de Gallery Travel. Les quiero decir que todo lo que escuchamos de Irán no tiene nada que ver con lo que uno puede percibir aquí en el país. Es un país muy seguro, la gente es maravillosa, muy servicial. Hay unos monumentos impresionantes, simplemente Persepolis, que es la cuna de la cultura persa, fue para mí maravilloso. Yo los invito a que vengan a Irán y que disfruten de todo lo que puede ofrecer Irán, que es un país lleno de cultura, lleno de riqueza, de arte y de comidas deliciosas. Entonces, una vez más, los invito a que vengan a Irán. Muchas gracias. Hola, yo soy Diana de Colombia. Llevamos más o menos 10 días viajando con un grupo. Hemos visitado Persepolis, Terán, Yadz, Isfahan y otras ciudades que han sido espectaculares y hermosas, con diferentes mezquitas y palacios. Jardines hermosos que los puedes ver y te enamoras. Lugares donde realmente te empiezas a apasionar de Irán. Otra cosa es su gente tan maravillosa, tan servicial. Te paran en cada esquina a preguntarte de dónde eres y te ayudan un montón. Son unas personas súper amables y les encanta que otras personas de otros países visiten su país. Es un país muy seguro. Puedes encontrar demasiadas cosas. Cada cosa es una maravilla. Ir a sus bazares, estar con su gente. La comida es espectacular. Y lo que más me ha gustado de este viaje es realmente que cumplí un sueño. Tenía muchas ganas de venir a Irán a conocer este país, que lo recomiendo enormemente. Y sobre todo me ha impactado dormir en el desierto, poder ver el atardecer, un atardecer en el desierto. Y ver su majestuosidad en todo. En todo lo que hacen. En sus jardines, palacios, en todo. Es un país muy lindo. Lo recomiendo enormemente. Es un país muy lindo.